Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Espíritu Santo! ¡Ven! 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 ¡Espíritu Santo! Pero ven, 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 llena y se lumbra. Y cuando su gloria de cielo de hongas, por la tierra tiende a adorar, resucina de los pueblos, háganme ver por si confundes. Que revole fin a los de ti, espíritu santo. Oh, derrama, 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 que tenemos rama, derrama, 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 derrama. Oh, derrama, 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 derrama. Derrama, 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 derrama. Derrama, derrama, derrama tu espíritu Derrama, 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 derrama Llenas de lujas, llenas de lujas Estoy aquí Estoy aquí